Bueno, muchas gracias Lauro, Joaquín, un gusto estar con ustedes acá en el estudio. Bueno, gracias Samuel por venir. Y bueno, distintos temas para hablar. Ahí teníamos en agenda una cosa que en un segundito se la pregunto, pero quería consultarle antes que nada para ir por temas, porque esta semana dieron una conferencia de prensa también por el tema del ciudadano ilustre, con novedades importantes que hay. Sí, la verdad que un poco la novedad fue que se modificó la ordenanza a partir de ahora, además se va a incluir la figura del joven destacado, es una categoría, un único premio, digamos, que va a estar abierto a todos los jóvenes entre 16 y 25 años que sean postulados por centros de estudiantes, escuelas, instituciones, clubes, porque la verdad que por un lado buscábamos con la coordinación de juventud, en esto Julián Rabino estuvo trabajando con nosotros, de oxigenar un poco lo que es la entrega de las distinciones del ciudadano ilustre, que si bien es obviamente un reconocimiento a aquellas personas que a lo largo de su vida aportaron al crecimiento San Rafael, y cuando hablamos de crecimiento hablamos de lo cultural, deportivo, hablamos de lo científico, o sea, aquellos que han hecho que San Rafael sea un poquito mejor de alguna manera en algún aspecto. Entonces, la verdad que, pero siempre buscamos el ciclo, la trayectoria cumplida, que realmente es reconocible, que realmente hay que seguir apostando por ello, pero realmente también lo que buscamos nosotros es apostar a aquellos que se empiezan a destacar en estas mismas labores, pero que están empezando, digamos, un poco a transitar ese camino, aquellos investigadores científicos, jóvenes, hoy, bueno, uno de los que por ahí a veces hemos nombrado recientemente es el chico que está en las Olimpiadas, Santiago Lorenzo, que nos ha representado, pero tenemos chicos que están en lo cultural, jóvenes que están en la carrera científica, que realmente acá se desarrolla mucho, tecnología en informática, bueno, la verdad que hay montones de personas que realmente pueden necesitar a veces el estímulo que siempre es importante, el económico, pero también el institucional, de decir acá estás, te reconocemos, dale para adelante, que el camino, si bien es difícil, te estás destacando. Entonces, en esta perspectiva, bueno, buscamos un poco empezar a distinguir este tipo de personalidades y siempre acorde al trabajo con la coordinación de juventud, digamos, todas las propuestas que tienen las mismas características que la del ciudadano ilustre, que tiene que ser con una reseña, con un currículum, y con el acompañamiento de alguna institución. De aquí puede ser un centro de estudiante, una escuela, un club, lo que es la institución, una unión vecinal, que considere que esa persona vale la pena ser reconocida, ¿no? Entonces, pero a diferencia, esto se va a trabajar y se va a canalizar a través de la coordinación de juventud, que está acá en la terminal de Omnibus, y ahí vamos a recepcionar todas las carpetas. Bien. Se ha incorporado esto, que bien mencionaba, y obviamente está toda la otra parte, que habitualmente suele estar cada vez que se hace la entrega del ciudadano ilustre, ¿no? Exactamente. Digamos, todo lo que es ciudadano ilustre, estamos hablando del ciudadano ilustre por todo el departamento, y los ciudadanos distinguidos, que es por cada uno de los distritos, tanto de nuestros distritos alejados como el distrito de su ciudad, tienen la posibilidad, hasta el 2 de septiembre, de presentarse. Esto sí se hace por mesa de entrada del Consejo Deliberante, o bien tienen la posibilidad de hacerlo vía digital, a través de la página web del Consejo, hcd.gov.ar. Ahí están los requisitos también, pero además de estar los requisitos, se puede ingresar la carpeta para poder hacer, digamos, la postulación del ciudadano ilustre o distinguido. Una cosa que nos preguntan siempre, ¿una persona puede ser distinguido para las dos, digamos, tanto distinguido como ilustre? Sí puede, obviamente no va a tener los dos reconocimientos, si obtiene distinguido, quizás no va a ser ilustre, o si obtiene ilustre, no va a ser distinguido, pero podemos postular a una persona para las dos categorías, en función de que creemos que puede haber sido una persona de mucha trayectoria en nuestro distrito, en nuestra ciudad, pero además también podemos creer que puede haber sido una persona de mucho reconocimiento en nuestro departamento, y bueno, el Consejo Deliberante tomará la decisión, digamos, si adjudica o no alguna categoría. Bueno, y esto está abierto, ¿hasta cuándo la inscripción? También es hasta el 2 de septiembre, las postulaciones las vamos a recibir porque ya a partir de la primera semana de septiembre el Consejo tiene que tener todas las carpetas para poder discutir, digamos, y valorar, porque lo que pretendemos también, que hemos ido corrigiendo un poco esto, muchas veces la gente cuando presenta a una persona la presenta con muy poquita reseña o con nada de reseña y la verdad que es lo más importante, inclusive es más importante a veces que la misma acompañamiento institucional, o sea, que el club lo acompañe es muy importante, pero para nosotros los concejales es mucho más importante que el que postula nos cuente por qué, por qué, y hacer un detalle de todo lo que piensa de por qué debe ser extinguido, por qué desarrolló, por qué construyó, por qué diseñó, aportó, compitió, todo esto, desglosarlo porque realmente es la forma de poder defender una postulación, ¿no? Bien, ¿con quién hablamos? Estamos hablando con Samuel Barcudi, presidente del Honorable Consejo Deliberante. Bien, presidente, bueno, queda aclarado esto entonces, hasta el 2 de septiembre entonces, los que quieran postular al ciudadano ilustre, distinguido, joven destacado o lo que fuese, cambiando rotundamente ahora sí de tema y yendo más al plano político, estaba viendo justamente entre sus iniciativas, una que tiene que ver con el rechazo del acueducto de los toldos a Alvear, ¿no? Cuéntenos un poco qué es esto, por qué, en qué consta. Bueno, la verdad que nosotros estuvimos el sábado en una reunión, un poco lo que tratamos de hacer este año es de tener muy fuerte la presencia de los concejales en el territorio y estuvimos en reuniones, en este caso, en mi caso particular, en el paraje de los toldos en Punta de Agua porque ha habido un malestar muy importante por parte de los vecinos del paraje porque ha habido una presentación de un diputado, el diputado Vilches que pretende que se construya un acueducto y esto un poco creo que representa al gobierno provincial desde el paraje de los toldos tomando, digamos, agua del arroyo que pasa por ese paraje y trasladarlo a Alvear. La verdad que los vecinos están muy preocupados porque ese arroyo prácticamente está trayendo muy poca agua inclusive vecinos o puesteros aguas abajo de ese arroyo ya no les está llegando el agua y la verdad que se le está bajando con una obra que hizo el municipio muy importante que fue una canalización a través de digamos de cañerías para llevar agua para que tengan para beber y para sus necesidades básicas y darle de beber a sus animales porque la verdad que ríos arroyo bajo mejor dicho no está llegando entonces la realidad es que el proyecto como lo hemos venido hablando es construir el acueducto no es que acá nosotros queremos no dar el agua sino hacerlo de una forma más lógica y que se construya un acueducto desde el Tigre hasta Bowen que es un proyecto que está en el gobierno provincial y desde hace muchos años y que esto se debería avanzar y no quitarle la poquita agua que tienen todos los puesteros de la zona que realmente están muy molestos y muy preocupados y bueno a partir de eso nosotros hicimos una declaración expresando el rechazo a este proyecto que fue presentado y aprobado en la legislatura de Mendoza bien obviamente a ver la preocupación sería que sintetizando por más que está claro lo que dice pero este agua en los toldos no es que abunde digamos no es que abunde y les preocupa que se la quiera desviar para en este caso un sector de alvear sería ¿no? exactamente la verdad que no no sería solución ni para la gente de alvear ni para y sobre todo sería muy catastrófico para los puesteros que avistan en la zona de los toldos porque dependen mucho de ese rollo que ya hoy inclusive no brinda la suficiente agua para el mantenimiento de todas estas familias ¿no? no es salvando claro si es que es el mismo apellido eso es el mismo apellido exactamente bueno pero el diputado del Vearen ¿se han tenido la oportunidad de hablar con él? no no hemos tenido se lo convocó inclusive a la reunión y bueno aparentemente o no ha dado respuesta o no se ha enterado pero bueno entendíamos que estaba convocado a esta reunión que estuvimos junto con todas las familias que vivían en los toldos ¿no? el día sábado a la tarde al mediodía ¿no fue? no fue bien perfecto pero ustedes le han hecho llegar esta inquietud ¿verdad? más allá de que él no se presentó nosotros ya se presentó la ordenanza y cuando esté aprobada que bueno la vamos a discutir esta semana vamos a hacerle llegar una copia de realmente no ha sido una preocupación es precisamente un rechazo por parte del Consejo Deliberante porque entendemos que que esto en vez de mejorar la situación de todos porque vuelvo a decir esto no es una cuestión si estamos hablando de integrar el sur precisamente no queremos empezar a pelearnos entre vecinos al contrario nosotros entendemos que esta obra particularmente no le soluciona la vida a nadie y si la solucionaría la obra como bien dije de Tigre hasta Bowen que es una obra mucho más importante con un mayor recurso de agua que eso permitiría solucionar un problema a nuestros vecinos de Alvear y no complicarle la vida a los puesteros de los toldos sobre todo donde entendemos que no va a estar solucionando porque ellos mismos te están mostrando y lo estuvimos recorriendo el arroyo que parte de una zona del arroyo hacia abajo ya prácticamente no tiene agua bien hablamos con con el presidente del honorable consejo deliberante Samuel Barcudio bien presidente bueno ya ya que estamos hablando en cierta manera de si bien esto es una propuesta de obra y de un legislador alvearense pero digo yendo a lo específicamente en lo que tiene que ver con obras ¿cómo siguen ustedes desde el consejo preocupados me imagino también obviamente porque en definitiva los meses pasan ¿no? y no hay novedades con no sé el gasoducto por ejemplo el aeropuerto el colector norte este bueno por nombrar algunas obras nada más ¿no? en definitiva la verdad que sí que es una preocupación muy importante hoy inclusive en el consejo se debatió mucho porque incluyó hoy se expresaron hubo más que nada hoy hubo mucha política y mucha discusión en cuanto a algunas cuestiones que vemos que el estado se va retirando ¿no? se va retirando el cierre del instituto de desarrollo rural el tema de esto del financiamiento de la alovesia botrana que bueno afecta mucho a la producción y que hay que empezar el tratamiento ya ya en poco y que obviamente ha habido un quite del gobierno nacional de este financiamiento y nuestros productores están esperando una respuesta también desde lo provincial o sea recordemos un poco que la producción la política la productiva la lleva adelante el gobierno provincial y la verdad que en esto estamos encontrando una retirada estamos encontrando una retirada con la lucha antigranizo la verdad que que el estado se está retirando en esta en esta motosierra maldita de mi ley de muchas cosas que probablemente y vamos a discutir mucho en perjuicio de la sociedad perdón en perjuicio de quien menos tiene de quien menos tiene porque la verdad que que en este en este retiro el estado siempre el estado compensa siempre el estado tiende la mano al que menos posibilidades tiene por sobre quienes tienen más posibilidades y en esto vamos a discutir un montón si está bien si se podría hacer o si se financiaba correctamente todo o si había corrupción o no podemos discutir muchas cosas pero claramente la función del estado como normalizador regulador y generador de oportunidades no puede ser negada porque existe en todos los países del mundo en esta motosierra maldita que ha venido a instalarse en nuestro departamento en nuestra provincia y en nuestro país la verdad que vemos como hay un retiro del estado y obviamente las consecuencias las estamos viendo poco a poco entonces el no tener obra pública no es solo no poder construir un gasoducto no es solo enterrar un caño y echarle gas sino que atrás de eso hay fábricas que no van a producir hogares que no van a tener digamos calefacción o posibilidad de energía para la comodidad sino también puestos de trabajo porque claramente al perderse posibilidades de desarrollo de fábricas o de industria que tengan energía para poder desarrollar sus actividades nosotros tenemos menos capacidad de posibilidad de trabajo ya hemos perdido emprendimientos por esto y la verdad que nos duele muchísimo lo mismo que el freno de la obra del aeropuerto y que cada vez vemos con más dificultades las venidas de aerolíneas a nuestro departamento porque no se hace elegible en nuestro departamento en cuanto a que si no hay un estímulo del estado para que venga una aerolínea y sobre todo la aerolínea estatal que es la aerolínea bandera de nuestro país la verdad que se hace muy difícil que realmente ya vimos en la época de Macri que iban a venir las low cost y no vino ninguna ninguna low cost en la época de Macri ya esto lo hemos vivido entonces como si lo hemos vivido la verdad que debemos entender de que hay cosas que necesitamos la presencia y no es por el gasto del avión el gasto del avión implica generación de turismo y tarde o temprano termina trabajo trabajo para hacer la ferina en hotelería en guías de turismo en actividades deportivas o sea claramente no es simplemente retirar al estado y que se lo arreglen como pueda porque hay montones de casos en donde el estado claramente no va o sea donde el privado no va a poder resolver obviamente que no va a venir ecogaz a terminar un ecoducto un gasoducto o hacer una obra de la magnitud que implica el gasoducto solamente pensando en la rentabilidad que puede generar San Rafael Valver porque no le genera esa rentabilidad obviamente que es una es una obra estratégica del estado que obviamente va a terminar retornando en el crecimiento de nuestro San Rafael y en el crecimiento de Valver bien y el tema de la lucha antigranizo a ver sin ir más lejos lo que decía que en definitiva lo más preocupante es que el gobierno provincial se muestra en este sentido como inflexible en su postura lo cual insisto agiganta la preocupación teniendo en cuenta que uno por ahí no toma real dimensión pero estamos a mediados de agosto es decir estamos a 45 días que era la fecha en la que históricamente comenzaba el 1 de octubre la lucha antigranizo es más el otro día hablando no me acuerdo con quién nos decía que en septiembre ya se hacían vuelos de prueba y demás para que a partir de octubre ya estuviese funcionando correctamente todo y ahora digo estamos a mediados de agosto y el tiempo apremia en ese sentido está claro que esto es una decisión tomada del gobierno provincial y que lo ha transformado en una discusión tribunera vemos a grandes referentes inclusive referentes como nuestra vicegobernadora acá en San Rafael haciendo chicanas políticas lo cual entendería que esto está por encima de la chicana de la tribuna de la cloaca del twitter donde muchas veces navegamos en un twitter o x como se llama ahora que es un cada vez está peor cada vez hay olor más feo por no decir otras palabras dentro de esto y no entendemos la realidad de quienes vivimos o no se entiende la realidad de quienes transitamos o vivimos en nuestro departamento entonces esto no puede transformarse en una discusión lo planteamos desde un inicio está claro que el municipio no puede hacerse cargo la verdad que la primera chicana decir háganse cargo ustedes o tirarle la pelota al municipio está claro que lo hacen en función de buscar un rédito politiquerío barato que no conduce a nada porque no podemos gastar el 40% del presupuesto municipal en sostener la lucha porque es imposible sostener un municipio que destine a una sola actividad la lucha y menos que lo paguen privados a veces cuesta muchísimo que paguen las tasas municipales imagínense que estamos hablando de montos mínimos dentro de lo que es nuestro departamento imagínense lo que sería que un privado se haga cargo de la lucha la verdad que esto también es un poco el rol del Estado de intervenir donde obviamente el privado tan ponderado hoy día y que realmente lo necesitamos pero que también tiene sus limitaciones no puede hacerlo o no lo quiere hacer o no le es rentable hacer y obviamente necesitamos porque esto del seguro agrícola ayer recibíamos la denuncia o no que cuando fue a notarse le están cobrando hasta el año pasado el seguro le incluía solo las hectáreas que no tenía cubierta por la tela hoy además deben pagar las hectáreas cubiertas por la tela o sea claramente están remarcando un riesgo mayor y nos vuelven a castigar a los del sur y llamativamente teniendo representantes en el gobierno provincial que debían defender al sur nos hacen pagar el doble de prima que aún lo vimos en la conferencia de prensa en el Gran Mendoza donde están las grandes bodegas los grandes productores los grandes viñedos quienes tienen más recursos económicos pagan 12 mil bueno algo así la hectárea de prima y acá estamos hablando casi 29 mil la verdad la verdad que me llama la atención que nosotros que supuestamente tenemos representantes ahí deberían defendernos porque entonces deberíamos pagar si se les ocurriera entonces en este sentido quienes tenemos un seguro que nos protege de la piedra en el auto deberíamos pagar el doble que en el Gran Mendoza y esto no sucede y esto no sucede no de ideas igual por las dudas no fue muy afortunado no fue muy afortunado pero es un pensamiento que a veces a uno le llega porque realmente es una profunda discriminación en este aspecto realmente nosotros donde tenemos los productores más chicos donde tenemos gente que le cuesta más le cobramos más caro y donde tenemos la mayor concentración de recursos económicos en materia productiva bodegas más grandes productores más grandes el Valle Duco obviamente toda la zona productiva es la más rica que tiene Mendoza con mayor cantidad de recursos le cobramos menos de la mitad que lo que le cobramos a un pequeño productor de 5 hectáreas acá en nuestro departamento y donde se demuestra que el riesgo es más grande en el sur que en la zona este entonces la verdad que estas cosas en vez de sentarnos a charlarlo y realmente tomar el rol que nos corresponde a cada uno vemos como la provincia quiere que tengamos a cargo la seguridad tenemos a cargo parte de la salud tenemos a cargo parte de la educación y la verdad que en algún momento empieza a decir ¿y para qué necesitamos la provincia? si nos quieren hacer cargo de todo hoy quieren que nos hagamos cargo se dio la discusión de la alovesia botrana que nos hagamos cargo el rol del intendente con la alovesia botrana el rol del intendente con la lucha antigranizó ¿para qué queremos un gobernador si tenemos que tener un intendente que se haga cargo de todo? o están buscando que el sur forme esta vieja discusión de que San Rafael Alvear y Malargue sean una provincia aparte y la verdad que Cornejo cuando quería salirse de Argentina y planteó el Mendoexit yo no entro en esa discusión y en esa eléctrica fácil el Mendoexit la verdad que nosotros somos a pesar de que a veces nos sentimos discriminados nos sentimos mendocinos y orgullosamente mendocinos pero la verdad que no toda la provincia de Mendoza recibe el mismo trato entonces no es una discusión no planteamos digamos en esto buenos y malos pero si tenemos que entender que asumimos cada uno de los roles y en estos roles debemos tener claro que nosotros no podemos destinar nuestro 40 o cerca del 40% de nuestro presupuesto municipal a la lucha antigranizó cuando la provincia apenas representa apenas un 1% claramente la capacidad económica que tiene uno y otro y otro organismo es totalmente diferente ¿no? bien gracias presidente por la visita no por favor Samuel Barcudi presidente del honorable consejo